Nuestra historia comienza en una... Ay, no puedo decir eso. ¡No! Ve Hanzo, ve Hanzo, tomando agua. ¿Qué, Pedro? Pero es normal. Somos de calentamiento nomás. Habana o nana. ¿A poco sí bien pro? Bueno, pues a empezar a trabajar. ¿A poco sí bien pro? Está trabajando. Una cadeneta, una cadeneta. No, hombre. Ya lo arruinó, ya me apague. Está aquí trabajando duro. Guad, estoy más grande que tú. Pero pues también se encorva todo el Macri. Los otros de acá y la buke allá matando. Matándolo todo. ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, está rápido, pero deja que se conten. Ay, no me digas. Voy a llorar. Ya estaban rápidos. En mis tiempos era más difícil. O sea, lo dices por mí. Antes estaba más difícil. Habana o nana. ¡Viene por la izquierda! ¡Párense para algo electrificante! ¡Ja! Azul es... skeptical, azules. Lo van a sacar por inactividad, pero todo. En la torreta de la lava no puedo matar a ninguno. ¿Te lo quitó? No. Está bien. ¡El silencio! Ese nos va a venir bien Ya cuando nos empiecen a amontonar ¿Dónde lo quito? Lo quito No me pegue Me voy a sentar en el agua Para ahogarme No ocupas sentarte Ahí va Este men Lo salió brazando Es como la pose del Del yoyos Ah la llanta No pues Ahí se la debo joven No me acusó Gracias Me dejan comer What? ¿Quién se llevó mi oro en muertes? No ya no Ah no, ya no me han quitado Está claro que si algo es un problema Es culpa del soporte Claramente Bueno, bueno Ay mi torpita Los cuenzos pupuchas Desde cuando quería decir eso Ay suporte ¿Qué? ¿Echarme la culpa? No Esa ya la tienes de base No Me lo hice todos los días Ya tiene ansiedad ¿Ya le pegaron a la puerta? ¿Qué horas? Una rueda que no puedo parar Ay no manche Ay no manche Tiene aquí los azules Los azules no le dan a la puerta Muchas gracias por decirme no cura Nadie te voy a curar El Daniel se empuente ¿Qué hay o qué? ¿Qué? ¿La acaban de matar? A mí no me metan en sus pleitos maritales Jeje El Daniel se empuente El Daniel se va a meter a su mundo de los ciense Los voy a hacer enemigos La muerte está muerta Por ahora ¿Por qué no me puedo suicidar? Oigan Oigan Ahí está Aquí te quedas a tu lado si te quedas corriendo para allá Cuando la invocadora apareció Es un tiro en bocada Para salir en su escena y meterle un puñetazo Una rey en este modo Así de mala Debería haber modo libre Ya cuántos años tiene Ya eso le daría el sabor El vikingo había recuperado el 100% Quiero, a ver Da hä a Nabuqui Da k' Nabuqui Ah! Es verdad Es genial Déjenlos daa Fue mi torreta Yo no fui El drill Ya que llega la bruja limpio con ulti y así Me hago pentakill y ando el mundial American Dream Así quédate, así quédate, la musiquita está relajante Es como cuando pone esos colgantes que les mueve el viento Dale un cape La agarraron, el sable Y le agarraron una nalga Andale, esos que, esos que Noo son dos, son dos Ya murió uno Te dejo, te dejo el Orbe De ahorita salen tres invocadoras, dos reapers, cuatro No, me corto el ulti Azules, azules Y... Choco, y... Ya, ya nos murimos, ya, ya nos vamos Apenas es la ronda, macho, ya hubo daño en la puerta No es nada bueno Nos quedan 4 LOL, ya se p*** feo No se dice algo, ya mueren Toma, toma, toma La torreta La magia de la bruja volvió a la creación de Junkenstein Se bajó el Junkenstein Azules Me crujió con un poder profano Es la obra de la vida Es la obra de la El campeón entró en la vera Tezco, el pistolero no sintió alegría matando a una mujer Ni siquiera una tan renocida como la bruja de los salvajes Con un estroendoso choque, el monstruo cayó al suelo, y toda apariencia de vida se excluyó. Que si me curas. No me quiere curar. Que te tiene paquetitos el Thorgen. Ah, espera, yo soy el Thorgen. Juan, maté a un Omnico. A ver si te matará a tus compañeros de tu raza. ¿Es una raza? Es un género. Es una weá. Que me ponga la sensibilidad. Otra vez. No, mate. No, no. Buena, buena, buena. Así lo pasamos. No. Ya no quiero pasarla Si Está bien Uy si Ahí esta wea Es que roña Uy si Ayuda Nabuki Azules? No, no ya puede Jajaja Voy a ultiar Hay otra Rueda esa Solo pude matar alguna de las otras puse la barrera Uy la rueda Mata Deja de pegarme Ey 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 La magia del dragón no te salvará de bien Gracias Ay Demasiado Si tuviera la pistola de Ay ay ya Limpiaba super fácil esto Ay 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 El monstruo una vez más Ay ay El monstruo una vez más Azules Ay 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 Yo Ay No Ay 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 Nunca Ay 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 ¿Qué? Yo estoy apuntando. ¿Qué? Yo estoy apuntando. ¿Qué es la última aliada? Ahora es cuando se vienen los 5 y 5 y 5. De repente responen acá todos. ¡Sí! Ok. Sí, no son dos. Estaría épico que pasemos el modo. No. ¿Cómo no? No. Rueda muerta. La eliminación. Hay otro Reaper. Mato a la suelda desde atrás. Mato a la torreta. Le voy a llevar a Reaper. Mato. Hay otra muerte. Ya, van a empezar a salir seguido. ¡Mato! Amí, chucky. ¡Mamá! Amí, chucky me hablan. Amá, chucky me hablan. Estoy bueno. Amá, veo muerto. veo gente muerta. Pero si aquí no está Mercy Deja mi Mercy, no te vas con ella Hace rato te salvó el trasero Pero no está muy difícil Vengase, vengase, guapiguan No, 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 no No, mataron al colón Otra rueda No van a matar No, quédate, mate No, no, no Alcance a limpiar No, no puedo comer ¿A comer en mesa? ¿En el escritorio? Bueno, cuando se te caiga el agua... Es una mesa. Sí, es un escritorio mesa. Yo me comí unos taquitos ahorita, de pastor. Se les caiga el agua encima del gabinete y madre mía y están llorando. Si el escritorio es de madera, para mí es mesa. Vale, guardo, guardo, guardo. El de la derecha, para los brazos de aquí. ¡Ay, amador! A ver, que sigue, que sigue. ¡Ay! ¿Cuál de los dos? Azul, 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 azul. Enfócanse en uno, en el del agua. Está por el agua. ¡Ay, me jaló! ¡Digi, digi, poll! ¡No, no, no, no! ¿Aca? ¡Aca! ¡Ora, ora! ¡Ora! ¡Ora, porco! ¡Ora, porco! ¡Ora! ¡Ora! ¡Ora, para allá! ¡Ora, para allá! ¡Ora, para allá! Ya, ya me voy, pues. ¿Qué? ¿Qué? Vale, aquí se unteo. Ahora, senta, senta. Voy a ponerme. Voy a ponerme. Joder. ¡Ay! ¡Ay! He morido. La entrada perfecta. Rueda, rueda. Primero rueda. ¿Qué? Mata a los azul, mata a los azul, mata a los azul. Mata a los azules de arriba. Ya que está muerta de acá. Azules, azules. Ahorita al cala, Mercy. Azules, azules, cacahuate. Primero limpien, luego Mercy. Semillas. ¿En quién él? Perdón. Tengo un poco más cosas que hacer. Mercy, mercy. Acuérrame el Omnico. Me acuerdas, Wm please. Sabiendo que ese no sería su final. ¡Cóbrame! Este, men. Es que luego le hacen daño a Booky y... y le pica al x como loca. La presión de hacer su cuerpo. Yo bien cargo a la rueda, yo bien cargo a la rueda. ¿La rueda, la rueda? Ya, ya, ya. Carvalo, se fue. Son dos, son dos. Sol tres. Te dejo a Orbe, te dejo a Orbe. LOL, buena. Ruiz en medio. A ver a que diga. Ahí viene otra. Sí, gracias. Mata la rueda, no sé. El monje descerró la muerte. F***. Se sigue dando, se sigue dando. Va bien, va bien. Aunque ya agarramos... ...este ritmo. Ay, 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 ay. No, 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 no. Ay, 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 ay. Quizás revelaron la forma de la invocadora que no estaba tan cruelta. Ay, esta weá. Cosas weadas. Jejejejejejeje. Este erwocador fue revelada, weárez. Esta pete es una perra. Caleta. Caleta. Azules, azules, azules. Ay, sin serio. Pues gg. No, ya ya, quemaron las barreras. Mata la rueda. en el medio esta arriba esta arriba uy yo tambien necesito bien sanacion tal vez porque eres el heal vayan killers ustedes yo soy enseñata toma 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 sanacion es broma es broma ajajajaj ay 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 aca hay poca vida, hay poca vida el de aqui , el de aqui el de donde me dejo estas donde me pongo frente al tuyo por si te quieres agarrar no va a poder matar pero le bajo vida nai 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 Dej déj déj, vej... inequality Relato no, no tengo ulti Se carga la viejo Ja, estoy en eso Você sistema la Junkra ¡Yo traigo να me cie... ay 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 yo mato a la red no, 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 no ay, 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 ay me protejo, me protejo me protejo, me protejo toma, toma, toma no puede matar a las versus, wey se fueron al al agua y me bloqueó la vice buena, buena, se está quemando la que se está quemando ¡Ay! ¡Ay! ¡No se omitó! Ahí está Chustor, retamor Te matan, te matan ¡Te matan! ¡Ayúdenme! 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 ¡Pero métese que te maten! ¡Personía! Ahí, se quita el orbe ¡Ay, gracias! Te curo, te curo ¡Ya se enfunda! ¡Toma! ¡Toma, toma, porco! ¡Toma, porco! ¡Toma, porco! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Avecante! ¡Rueda, rueda! Estoy sufriendo, no estoy disfrutando de esto En medio En medio de la rueda ¡Ay! Soy daltonico Son tres, son tres, son tres ¿Qué? ¿Daltónico? ¿Por qué? ¿Daltonicismo? Veo las azules, verdes ¡Sabor verde! ¡Ah, es revitón! 3 4 5 5 5 6 6 6 20 LoL llegó algo a la puerta no lo vi Y... Y... No, no, podría ir allí, me quedo aquí menos LoL ¿Quién es? Ah... Ah, me matan Gracias bau de pronto rueda hay ahí ahí es rueda rueda costumes la moto la de miments mas trabajo No bajo 3, me siento ¿En la torreta? ¿Están siguiendo la torreta? ¡No! ¡La torreta! ¡La torreta! Lo malo es la Symmetra, me bloquea los ultis Me paniqueo cuando me salen con tal wea No se le pueden perdonar Oigan, no, no No se le puede perder ¡No se le puede perder! ¡No se le puede perder! ¡Ay me jalaron! Váyame también Tres, dos, uno No tiene vida Más bajo, más bajo, más bajo. Tomen, tomen, tomen. Al de la lava, al de la lava. Me mato a los azules y a los omnicos de acá. Vale. Ay, me jalan todos a mí. ¿Por qué a mí? Por enana. ¿Qué? ¿Qué, tú? ¿Quieres morir? ¡Otra! Ya lo estoy disfrutando este juego. No hay modo de regresar. No hay modo de salir. A ver, torreta ni nadie. O sea, estoy recargando. Ay. Estoy recargado para matar a Marcy. Dejo la ormeta, dejo la ormeta. Ay, mi torreta, mi torreta, mi torreta. Mira. Creo que me apresuré a voltear. Pude haber matado a Junkinstein. Dejo orme, dejo orme. Está muerta, está muerta. No, 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 no. Y he's healing, yo también. Yo también. Y yo también. Pero si no estoy pidiendo nada, güey. ¿No hubiera desbloqueado? El Hanzo. ¿Cuál desbloqueaste? Uy, me trae la patrulla de la Manejea. ¿Qué? Mato a la azul de atrás. Me va uno. Me va el otro. Rueda, rueda, rueda. Ya, muerta la rueda. Mejor ve. Me da solo la bukki. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno que este tiene baja vida. El problema es el gordo. Tiene mucha. Así es. Y se cura. Y se cura. Ya me la pegaste. No, no, no. No, no, no. Buenas. ¿Qué pasada? ¿Qué misterio? ¿Qué? Nunca he escuchado una pistola, un trompo que... Bájate este buki, porfa, para que bajen la simetra. Uh, que no. Gol. Gol, gol, gol. Ay, dos. La derecha. Cada vez está más cerca la barrera. Sí, es cierto. No, 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 no. No, 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 no. Un perro de arriba. Hay muchas simetras. No sé a qué le doy. Me estoy curando que seguiría. Ay, ay, ay. Hay otra arriba. ¿Es en serio? ¿Es esto una broma, punk? La puerta, la puerta, la puerta, la puerta. Ay, ay. Ya, se acabaron las barreras, se acaban las barreras. Ay, ay, me maten. ¿De sanación? ¿De sanación? Sí, sí, me maten. La board, la board. Y buki ahí, Emonita. Matar los knicks. Ay, esta woman me quiero salir aca. No, ni caneta. La presión, los toques. Allí tiene que cargarse de ellos. SANA PLEASE De acá, de acá, de acá, buena, 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 buena De la derecha, de la derecha De la torreta, de la torreta, de la torreta Eso, 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 pégale, pégale, pégale Son tres Puedes bootear Ay, me agarraban Ay, me agarraban Ay, me agarraban Ay, me agarraban Ay, yo también Ay 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 Ahí esta Lo es Junkerstein Junker, Junker Falta uno Ahí esta Modo interminable ¿Esto es el más difícil? No, esto es el normal El castillo quedó asalto No es broma Cuando te llevaste los 3 rippers, ¿no? Ya, guay Esa pudo haber sido mía Pero me quedaste más querida LOL Ve Niigas No, no, todos ayudamos Todos ayudamos Todos ayudamos A ti Cada quien de ese uno Yo me voy a dar a mí Porque sé que nadie me va a dar ¿Qué? Por eso dije todos de ese uno ¡Ah! Creo que uno enfrente